Hola que tal, aquí estoy de nuevo y hoy les tengo otro review de base de maquillaje y tengo que pedir perdón a los que no quieren ver tantos reviews de base de maquillaje pero estos reviews la verdad es que me lo han pedido muchísimo y hay que hacerlos vamos hoy con esta base de aquí que es de Revlon y esta es la Photo Ready Candid Foundation y esta base es nueva, vamos enseguida con lo que dice Revlon de esta base en su página web y pone que viene en 31 tonos, es una base que se ve muy natural, que da un acabado impecable durante todo el día y además hidrata la piel, que tiene una cobertura media, que se siente muy ligera y que también tiene ingredientes anti polución, antioxidantes y anti luz azul, que eso es una novedad también dice que no tiene aceites, no tiene parabenos, no tiene colorantes y no tiene tampoco fragancia fuerte entonces vamos a aplicar este tono en mi cara ahora mismo, este tono es el 430 Honey Beige y voy a aplicar dos pumps de esta base aquí en mi mano y la base se ve así, no se está moviendo y voy a aplicar igual que siempre, sin ningún tipo de primer y la voy a aplicar en el centro de la cara, ahí es donde voy a concentrar el producto y luego ya lo voy a esparcir al resto de la cara y ya ahí tengo la base aplicada, la base se siente ligera, se difuminó bastante bien pero el tono no es exactamente el mío lo veo un poquito diferente, lo veo un poco no diría que llega a ser como rosado pero sí lo veo como, no sé no sé, no sé voy a esperar que se seque, a ver si oxida y todo eso para ver de verdad el color que queda al final y voy a decirles luego mi impresión voy a hacer el resto de mi maquillaje y ahora vuelvo y aquí estoy de vuelta con el resto de mi maquillaje el color lo sigo viendo, es como, no sé si es un puntito más oscuro no lo sé, tengo que verlo con luz natural definitivamente para poder juzgar el color definitivamente tiene un punto, pero no siquiera un punto es como un cuarto de punto rosado porque lo pueden ver con el color de mi pecho se ve que esto es más amarillo y esto aquí se está viendo un poco más tiene un punto más de rosado pero ni siquiera, como les digo, es un punto es una poquita y el color después de un rato se ha vuelto un poquito más oscuro en mi piel definitivamente pero se ve bastante bien esta no ha tenido ningún problema para pegarse a mi nariz que eso tuvo un problema la última base que probé que fue la de L'Oreal la Infallible Fresh Wear esta se ha pegado a toda mi cara y se ve muy bonita el acabado es natural y lo que me parece interesante es que tiene toda esta protección antipolución, antiluz azul y antioxidante en la base y eso me gusta mucho porque es un bonus que te agregan ahí al maquillaje yo de momento lo veo bien voy a verme en luz natural y les voy a decir que me parece en luz natural definitivamente el update que les voy a hacer lo voy a hacer en luz natural para que ustedes también lo vean y así se hacen una idea pero bueno yo voy a salir ahora mismo estoy tardísimo para ir a recoger a Nico y antes de irme les voy a mostrar este swatch yo lo hice hace un ratito y ahora les voy a hacer un swatch fresco para ver el tema de la oxidación como pueden ver definitivamente esta es la que tiene un rato esta es la que está recién aplicada se vuelve más melocotón definitivamente se vuelve más melocotón y eso es lo que yo estoy viendo que se ve mi piel como un poquito más oscura pero vamos a ver si esto se ve súper melocotón o súper rosado en la luz natural y lo vemos entonces nada me voy corriendo a buscar a Nico y luego pues ya les doy un update en luz natural para mostrarles cómo se ve la base y darles mis impresiones de la misma nos vemos en un rato hola que tal estoy de nuevo por aquí y ahora mismo son déjame mirar el celular son las 5 y 45 de la tarde yo no les puse para variar la hora a la que me hice el maquillaje pero bueno eran como las 11 de la mañana faltaban como 10 minutos para las 11 de la mañana y ahora serán casi 6 horas 6 horas y algo desde que tengo puesto el maquillaje y así es como se ve yo tengo que decir que la oxidación que yo veía en cuanto me puse la base no se ha empeorado se quedó como ahí y definitivamente mi cara se ve más bronceada de lo normal pero ustedes siempre dicen que yo uso las bases un poquito más claras de mi tono esta sería de mi tono bronceado digamos pero la oxidación no me está molestando tanto aunque yo les puse una foto en Instagram y les pregunté que cómo veían la base que estaba probando una base nueva y me dijeron que me veía rosada yo la verdad es que con esta luz natural que me está entrando estoy delante de la ventana como pueden ver no me veo rosada si me veo más bronceada pero no me veo rosada entonces no sé qué decirles ahora mismo ustedes juzguen si ven la base que me queda más oscura que me queda más rosada yo ahora mismo estoy vuelta a un lío porque no me veo rosada pero muchos de ustedes me dijeron en la foto que puse que sí que me veía más rosada yo lo que me veo es más bronceada no me veo como con la base de L'Oreal no veo esa diferencia tan clara pero no lo sé tengo mis dudas ya yo cuestiono todo y ustedes sean las jurado de este experimento de hoy en cuanto a lo que es la base está aguantando fenomenal tengo que decir que la verdad es que mi cara yo la toco y se siente como si no tuviera absolutamente ninguna base no está sacando grasa en exceso se ve pareja se ve bonita está aguantando incluso en la zona de la nariz que es donde se me va la base normalmente a lo largo del día y la verdad es que me está gustando me está gustando salvo el tema del color este que me tiene un poco loca porque no sé no sé no sé y me miraba en el espejo en el carro me he mirado aquí en la ventana en la sala en diferentes luces y yo me veo más bronceada pero en cuanto puse la foto que me empezaron a decir rosada 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 ya me entré en pánico a mí la verdad es que este nivel de bronceado no me molesta por eso porque estamos en verano y yo normalmente en el cuerpo tomo mucho más color que en la cara porque la cara siempre la tengo protegida pero de esa forma unifica un poco el tono de la cara y el cuerpo entonces nada ustedes me van a decir en esta base la voy a recomendar sí definitivamente es una base ligera que se siente muy ligera me gusta que tiene protección de antioxidantes contra la luz azul contra la polución eso me gusta no me importa que no tenga SPF porque yo como quiera aunque tenga una base con protector solar siempre voy a poner protector solar debajo o sea que para mí me da exactamente igual y me gusta que queda tan ligera que no se siente no se siente como nada pero definitivamente mi cara se ve unificada se ve bastante bien entonces la voy a recomendar como una base para diario para el día a día con una cobertura media bastante buena y que aguanta porque de momento estas 6 horas las ha aguantado de maravilla y nada eso es todo lo que tengo que decir de esta nueva base de Revlon que es la Candid Foundation y ustedes me dirán como lo ven y después pues entre todas decidimos pero yo de momento les voy a dar el aprobado de las fashionistas realistas porque lo que veo me gusta pero nada juzguen ustedes por sí mismas y déjenme un comentario con lo que ustedes ven de la base si les gustó si no les gustó si el color se ve bien se ve mal todos esos comentarios los agradecería de verdad porque así nos aclaramos un poco todas y nos vamos a ver en el próximo recuerden antes de irse dejarme un me gusta si les gustó este video suscríbase si no lo han hecho y que más y denle a la campanita de notificación para no perderse ni un video nuevo nos vemos les quiero chao chau 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 chau